Juicios de Nuremberg, 1 de febrero de 1946. Sube a dar su testimonio el general mayor de la Abbea, la contrainteligencia del Tercer Reich, Erwin Lachausen. De su declaración se extrae una acusación muy particular. Según Lachausen, Hitler había ordenado el secuestro del Papa Pio XII y de la Curia Romana. Hola a todos, hoy en Déjate de Historias os traemos una de las historias más curiosas acerca de la Segunda Guerra Mundial, el intento de Hitler de secuestrar al Papa Pio XII. Si quieres conocer esta curiosísima historia, te invito a que hoy te quedes conmigo y que disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. ¿Cuál era el plan para secuestrar al Papa? ¿Quiénes fueron los presuntos participantes de este plan? ¿Por qué Hitler pensó que este plan era una buena idea? ¿Cómo de cerca estuvo este plan de llevarse a cabo? Son muchas preguntas y en este vídeo intentaremos darle una respuesta a todas. Así que, ¿por qué no empezamos? ¿Quién fue la primera persona que tuvo la idea de secuestrar al Papa sigue sin estar claro a día de hoy? La mayoría de fuentes consultadas para la realización de este vídeo sugieren que fue el propio Adolf Hitler el que tuvo la idea de secuestrar al Papa Pio XII, pero también hay otros investigadores que sospechan que él fue el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. También hay otras fuentes que aseguran que en realidad este plan fue una operación de desinformación creada por la inteligencia británica, con el objetivo de incitar un levantamiento católico contra las fuerzas alemanas en los países ocupados por el Tercer Reich. Sin embargo, gracias a diferentes entrevistas realizadas a diferentes miembros del Tercer Reich después de la guerra, podemos llegar a la conclusión de que sí, hubo un plan para secuestrar al Papa y a la Curia Romana. Los británicos habrían conseguido esta información por medio de espías de una manera muy sencilla y la habrían utilizado a su favor. Durante su testimonio en los juicios de Nuremberg, Erwin Lachausen declaró que Hitler había dado la orden a los altos mandos de la seguridad del Reich de organizar un plan para secuestrar al Papa. Lachausen añadió también que su superior, el almirante Wilhelm Canaris, le comunicó este plan a su contraparte italiana, el general César Amé. Habría sido en una reunión en Venecia durante los días 29 y 30 de julio de 1943 cuando se habría elaborado un plan. Durante esta reunión también estuvo presente el coronel Bessel Freitam von Loringhoeven. Según Lachausen, fue Amé el que se fue de la lengua y fue así como los británicos se hicieron conocedores del plan. El plan de secuestrar al Papa fue abandonado muy poco después. Otros miembros del Reichstag, como el teniente de las SS Karl Wolf, declaró que el 13 de septiembre de 1943 Hitler dio la orden de ocupar la ciudad del Vaticano, asegurar sus tesoros y archivos y trasladar al Papa y a la curia romana hacia el norte. Hitler no quería que el Papa cayera en manos de las fuerzas aliadas y fue de esta manera como los británicos lanzaron un broadcast falso afirmando que todo estaba listo para llevar a cabo el secuestro. Los británicos sabían que este plan se iba a llevar a cabo, por lo que también dieron los nombres de los cerebros detrás del plan en otro broadcast dos días más tarde. Sin embargo, no se encontró quien pudo haber sido el culpable de que los británicos supieran esta información, por lo que se cree fue Canaris, a través de Amé, el que reveló toda la información. Este plan, a pesar de no haberse llevado a cabo, pudo haber sido un duro golpe para la moral de las tropas alemanas, por lo que es entendible el motivo por el cual los británicos lo hicieron público. El suicidio del coronel Wessel Freitag von Loringhoven no ha hecho sino hacer más complicada toda esta investigación. Von Loringhoven se suicidó cuando se descubrió que había estado involucrado en el atentado Stauffenberg, que tenía el objetivo de acabar con Hitler, así que todos sus secretos murieron con él. Sin embargo, y para nuestra fortuna, su primo, Ber Freitag von Loringhoven, conocía bien las conexiones de su primo dentro del plan, y durante una entrevista concedida con el historiador estadounidense Colin Heaton, declaró que Hitler tenía esta loca idea de secuestrar al Papa para utilizarlo como moneda de cambio, y así frenar el avance de los aliados hacia Roma. En aquel momento de 1943, el ejército alemán había sido derrotado en Stalingrado. La batalla de Kurs había sido un auténtico fracaso, lo que puso a las tropas alemanas en una situación de continua retirada. El norte de África había colapsado en mayo de ese mismo año, y las tropas aliadas habían desembarcado en Sicilia y se preparaban para invadir la península itálica. Los submarinos alemanes, los famosísimos U-Boats, comenzaban a tener grandes problemas en el mar, y en el oeste de Alemania las ciudades eran bombardeadas continuamente. Pero Hitler y Himmler cambiaron de idea. Al parecer, se percataron de que dentro de la Wehrmacht había millones de soldados alemanes y austriacos que eran católicos, así como cientos de miles de soldados colaboradores que eran también católicos. Los autores, David Álvarez y Robert A. Graham, sugieren en su libro Nothing Sacred que no existen evidencias de que Hitler, Himmler, Bormann o algún alto cargo del Reich tuviera alguna intención de secuestrar al Papa. Todas las pruebas que se poseen acerca de este plan son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y parecen estar meticulosamente preparadas. Los rumores acerca de este plan vienen siempre de una segunda o tercera persona, y no hay nada documentado acerca de algún tipo de movimiento contra el Papa. Sin embargo, sabemos por diferentes historiadores que las decisiones más sensibles que tomaba Hitler nunca quedaban impresas en un papel. Según Karl Wolf, Hitler pensaba que solo con su orden era suficiente para que los planes se llevaran a cabo. Por ejemplo, no existen documentos acerca de la Operación Roble, en la cual Otto Skorcheni rescató a Mussolini del Hotel Imperatore, donde estaba cautivo en septiembre de 1943. Tampoco existen documentos escritos acerca del intento de secuestro de Tito, líder de la resistencia yugoslava, el cual falló por una hora. Lo mismo se puede aplicar para Himmler, el cual tampoco deja a vapor escrito sus órdenes más sensibles, como por ejemplo en la Conferencia Vansé, donde se decía el futuro de millones de seres humanos. De esta reunión solo nos ha llegado un pequeño documento, lo que no ha hecho sino aumentar el número de negacionistas del Holocausto. Y es que el Papa Pio XII fue muy criticado después de la Segunda Guerra Mundial por no hacer declaraciones acerca del exterminio de los judíos. También cabe mencionar que es de suma importancia conocer qué sabía Pio XII acerca del Holocausto y cuándo lo supo. Por ejemplo, cuando el obispo de Munster, Clement August Kohn von Gallen, notificó al Vaticano acerca del programa eugenésico Action T4, Pio XII protestó duramente contra las acciones de Hitler, y la presión popular consiguió que el proyecto se detuviera brevemente a finales de agosto de 1941 por orden expresa de Hitler. El historiador estadounidense Dan Kurzman afirma que no solo el plan para secuestrar al Papa fue real, sino que además jamás pasó de una charla durante una comida. Kurzman también añade que como este plan jamás se llevó a cabo, todos los documentos de haberse escrito habrían sido destruidos. A esto habría que sumarle que el jefe de la Gestapo en Roma, Herbert Kepler, no fue notificado jamás acerca de un plan así. Es muy posible que jamás sepamos los diferentes motivos por los cuales Hitler deshechó este plan, pero es sin duda una de las historias más curiosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y esto es todo lo que se puede contar acerca del intento de secuestro del Papa Pio XII por Himmler y Hitler. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejarnos un like o un comentario, eso a ti te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo, así que ya sabes, déjanos ahí un pulgarcito para arriba. Si te gusta nuestro contenido y no estás suscrito, aprovecha y suscríbete, que lo mismo, es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.